Otra vez tus suspiras por la gran utopía Con palabras patifistas que los doyadores pronuncias Cuando todo cambie ya de sentido Y los soldados no usen armas Cuando los tambores se vuelvan a paz No habrá más guerras, banderas, tiros Otro acorde despacio aunará adversarios En la era de acuario Los idealistas lo esperaban Cuando la armonía transforma el ritmo Y los humanos no usen armas Cuando los tambores se vuelvan a paz No habrá más guerras, fronteras, tiros Cuando el ritmo se torne en melodía La media oye en mediodía Cuando insuflemos amor al mundo No habrá más guerras Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos Ni dos